de la carrera porque convivó por tu mismo y entusiasma el equipo tras los resultados de la Fórmula Latina Formuleros, ¿cómo están? Bienvenidos a Respondemos Tus Preguntas. Tenemos algunas dudas de lo que sucedió en Bahrein, así que Diego Mejía y yo nos arrancamos. Venga, Mejí. Vamos. Hola, amigos de Fórmula Latina. Mi nombre es Giovanni, soy de México y mi pregunta es, ¿ustedes creen que Ferrari haya logrado controlar la alta degradación en carrera? Y si es así, ¿creen que a mitad de temporada logren acercársele a Red Bull o al menos no dejársela tan fácil? Hola, Giovanni, gracias por tu pregunta. Ha mejorado, sin duda. Ferrari mejoró ese aspecto. Creo que fue algo que detectaron incluso desde la misma pretemporada, no solamente en la carrera. Y lo que pasó en Bahrein en la carrera como tal fue algo muy diferente, ¿no? Tuvieron problemas con los frenos, en el caso de Sáenz creo que también algo, pero en una medida diferente a lo que le pasó a Leclerc, que había aparentemente una diferencia como de 100 grados entre una rueda delantera y la otra, y eso causaba un desbalance en la frenada. Y obviamente generaba otros problemas diferentes. Entonces, han dado un paso adelante, lo que diría es que no al nivel de Red Bull, ¿no? Porque recuerden que en el caso de Ferrari, ellos tuvieron una estrategia que los llevó a correr con los neumáticos duros en dos tercios, por lo menos, de la distancia de carrera. Red Bull hizo al revés que ellos, utilizó los más suaves durante casi que dos tercios de la carrera, y eso quiere decir que tienen la capacidad de usar un neumático que tiene más rendimiento, que dura menos, pero que ellos lo pueden hacer aguantar por más vueltas. Es al menos lo que se vio en Bahrein. No es necesariamente una fotografía de lo que vaya a pasar el resto del año, pero sí un indicio de que, si bien Ferrari ha mejorado, Red Bull también. Y que también indica que, por lo menos, veremos a un Ferrari ya no peleando tanto por defenderse, ¿no? Sino yendo más hacia atacar, porque el año pasado mucho ese era el tema de los dos, de Carlos y Charles, que decían, es que me tengo que dedicar más a defenderme, a estar cuidando a los neumáticos, que no me superen, y si es que todo está avanzando como lo vimos en Bahrein, bueno, pues podrán atacar más, irse más al frente. Que alcancen a Red Bull, como nos los preguntabas, bueno, pues es lo que todos deseamos, ¿no? Y lo que esperamos para que haya una mayor competencia, por lo menos en la clasificación, estuvieron mucho más cerca, estuvieron más cerrados los tiempos, y pues ya es nada más llevarlo a la carrera para que puedan estar a la par, o por lo menos acercarse en la cuestión de competencia. Sí, por lo que se ha visto hasta ahora, parecería que Ferrari es capaz de nuevo, de estar más al nivel de Red Bull en la clasificación. A una vuelta. Exacto, pero igual y habrá circuitos en los que puedan estar también a la altura en carrera. Creo que Bahrein no fue el mejor ejemplo por lo que experimentaron los dos pilotos de Ferrari, porque aparte pelearon entre ellos, y Verstappen, pues nada, iba corriendo él solo, peleando contra él mismo, básicamente. Entonces, habrá que tener un escenario diferente para poder ver realmente qué tan cerca puede estar en carrera Ferrari, y no, más adelante en la temporada, no, esperemos ya la próxima carrera que ojalá eso se vea un poco más en foco. Así es, bueno, vamos a escuchar la siguiente pregunta. Hola, ¿qué tal Fórmula Latina? Mi nombre es Jania Shenik, y mi pregunta es, ¿por qué tan bajo el rendimiento de Alpin? Saludos Jiggs, Juan, Diego y Cris. ¿Cómo estás, Jania? Muchas gracias por tu pregunta. Bueno, a ver, Alpin ha venido desde el año pasado con muchos cambios, ¿no? Y cuando hablamos de cambios en este sentido, la verdad es que sí han permeado demasiado en la estructura, ¿no? Porque no ha sido solo de una persona, o sea, han ido desmantelando el equipo y lo han vuelto a construir. Todo comenzó con la salida de Laurent Rossi, si es que mi acento me permite pronunciarlo bien, después la sanidad del team principal de Otnar Sovnayer, y así han cambiado hasta lo que contábamos justo en el episodio de esta semana, que ahora están con esta reestructura en la parte técnica, ¿no? Entonces, es difícil que un equipo pueda tener buenos resultados cuando todo está cambiando y todas las piezas van cambiando tan rápido y que no se les da una constancia al trabajo. Todo esto, según el comunicado del equipo, empieza porque, a ver, en 2022 fueron cuartos en el campeonato del mundo y el año pasado fueron sextos. Entonces, ahí como que para ellos se encendieron las alarmas y dijeron, no podemos permitir ir en retroceso en vez de mejorar. Y de ahí se ha desencadenado toda esta serie de cambios. Ahora, Bruno Famán es el que está a cargo del equipo, pero pues no podemos esperar que, o sea, como team principal, no podemos esperar que tengan un buen rendimiento si ni siquiera las piezas las tienen bien acomodadas en su estructura. Obvio, es una lástima por por los pilotos, por Pierre y por Esteban. Y tristemente, no sé, Diego, tú qué opinas, pero no creo que vaya a haber cambios, por lo menos no en la primera parte de la temporada. Creo que va a ser un año muy largo. O sea, no solamente que son 24 carreras, va a ser un año muy, muy largo para el pin, para poder encontrar un ritmo y para poder por lo menos estar peleando para entrar en zona de puntos, ¿no? Deja tú ya para pelear adelante. Creo que para entrar en zona de puntos va a ser bastante complicado. Imagínate que Fernando Alonso se hubiera quedado en el pin. No, ya, retiradísimo. Estaría retirando la fórmula 1. Retiradísimo. Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que hay algo que está pasando internamente en el pin y no sé si sea solo cosa del equipo. Yo pienso que, viendo cómo ha operado en el pasado, el equipo de alguna forma debe estar viéndose afectado por algo que está fuera del ámbito, digámoslo, del equipo de carreras, ¿no? Porque no se nos puede olvidar que este es el equipo del grupo Renault. Y ha tenido tantos cambios y han ocurrido en un momento tan complicado que han, lo digámoslo, los efectos se están viendo ahora, ¿sí? Cuando salió Sart Nauer, cuando salió Alan Perman, cuando salió Pat Fry, todos esos, todas esas salidas que algunas fueron despidos y otras fueron simplemente salidas voluntarias. Gente que perdió la fe en el proyecto y dijo, chao, me voy. Y hoy en día ya están en otros equipos, ¿no? Alan Perman está con el equipo RB, Pat Fry está con el equipo Williams. Y seguro que las personas que se fueron antes del Gran Premio de Bahrein, el director técnico Matt Harman y Nick de Beer, que es el jefe de aerodinámica, van a acabar en otro equipo seguramente pronto, cuando se los permita su situación contractual. Yo creo que eso muestra que hay, el problema no es la gente, el problema no son las instalaciones, sino que hay otra situación de base que está generando todo esto. A Bruno Faman le va a quedar muy complicado enderezar el rumbo de esto. Aparte, acabó de iniciar también el campeonato de resistencia y Alpine también está ahí metido y tampoco fue un arranque muy fulgurante que digamos. Entonces son momentos complicados, ¿no? Para el grupo Renault, ellos han ido y han venido de la Fórmula 1, de acuerdo a las políticas que hayan tenido en cada momento. Pero el equipo de Enston y la operación en Virichatillon, que es donde se producen los motores, se ha mantenido a lo largo del tiempo. En una época, recuerden, fue Jenny Capital que se hizo con el equipo, se llamó Lotus, cuando corrió con ellos Kimi Raikkonen, etcétera. Pastor Maldonado. Exactamente. Y luego volvió Renault. Y supuestamente venía con un objetivo de en el tercer año estar de nuevo peleando por las victorias. Pues, ¿qué pasó? Que eso se transformó en el plan de los 100 grandes premios para estar peleando de nuevo al frente. Tampoco se cumplió. Ahora Bruno Pamán dice, buscamos mejorar. Punto. Claro, porque ya la cosa está en un punto que... Salir de último. Exacto. Que salir, digámoslo con la cabeza, un poquito más arriba cada fin de semana, ¿no? Pero sí, es lamentable y habrá que ver si esto tiene consecuencias más allá de las que ya hemos visto y si está o no, digámoslo, en duda la continuidad del grupo Renault con este equipo alpin en la Fórmula 1, ¿no? No es bueno para la imagen de la marca estar últimos en la Fórmula 1. No va en línea con lo que ellos pretenden con esta inversión que están haciendo. Y no se puede descartar que en un momento dado digan, esto no nos funciona, no nos ayuda. Chao. Sí, han llegado inversionistas alpin. Recuerden que llegó gente de muy alto perfil, gente de Hollywood, de deportistas muy reconocidos, a invertir en el equipo, etcétera. Pero, pues, es una empresa, ¿no? Y si la empresa no está dando, pues, difícil, ¿no? Hoy en día se entiende que con el tope presupuestario los equipos de Fórmula 1 no pierden dinero, como hace algunos años. Pero al fin claramente está perdiendo algo que está más a la vista de todos, ¿no? Que ese rendimiento y la imagen asociada a ello de una marca que está intentando usar la Fórmula 1 como una vitrina para vender sus productos y publicitar su marca. Así es. Bueno, vamos a escuchar tercera y última de este episodio. Hola, formuleros. Los saluda Sebastián desde Colombia. Mi pregunta para el día 10 es los problemas de temperatura que tuvieron los carros motorizados por Mercedes se dieron a el motor, el setup de la ventilación o diseños de cada carro en particular. Un saludo para todos. Gracias. Hola, Sebastián. Gracias por tu pregunta. A ver, recuerda que era la primera carrera de la temporada, que tuvimos mucho frío inusual durante la mayor parte de nuestra estancia en Bahrein. Nunca había llevado yo una chaqueta al circuito y tuve que llevar y me hizo falta una más para que tengas una idea de cómo fueron de diferente las condiciones. ¿Y qué pasó? Que el día de la carrera tuvimos tal vez el día de mayor temperatura y en la calificación también subió un poco. Claro, si tú tomas decisiones de puesta a punto basado en que esperas ciertas condiciones y te encuentras otras, pues difícil, ¿no? Aparte porque ya estás jugado en ciertos aspectos porque hay parque cerrado desde que inicia la sesión de clasificación hasta que acaba el gran premio. Puedes ajustar ciertas cosas, pero hay algunos aspectos que ya los decidiste, son así, punto. En teoría, aspectos como la ventilación y esto que mencionas, algunos tienen la posibilidad de alterarse, pero si ya, digamos, hay un compromiso demasiado claro hacia que esperan ciertas condiciones y no se dan y aparte tú estás corriendo detrás de otros autos todo el tiempo y no estás ventilando el coche. A ver, si vas de primero es una cosa, pero si vas detrás de tres, cuatro, cinco coches, se te empiezan a subir las temperaturas de frenos, de motor, todo. Entonces, claro, todo eso afecta, ¿no? Como siempre, y lo digo aquí como un abuelo, nunca es una sola cosa en la Fórmula 1 o en el movilismo, en el deporte motor. Es una suma de diferentes variables y aquí, obviamente, la decisión de cuánta refrigeración usaban, pues no estuvo acertada porque no conocían suficiente el auto, eso puede sumar, porque estuvieron corriendo detrás de otros autos también, pero pues al final todo sumó en que no pudieron tener el rendimiento que buscaban porque muy temprano se encendieron las alarmas de temperatura y un problema llevó a otro más y el rendimiento no fue el que debería haber sido en la carrera en Bahrein, pero lección tomada y seguramente no caerán en el mismo error en la próxima carrera en Lleda, donde se espera que las temperaturas estén bastante más arriba de lo que tuvimos durante todo el fin de semana en Bahrein. Además, siendo un equipo como Mercedes, ¿no? Que saben perfectamente componer cada uno de los errores que van marcando. Bueno, chicos, muchas gracias por sus preguntas. Nos vemos la próxima semana ya después de Bahrein y también váyanse anotando sus preguntas para que nos las manden tiempo. Bye.